Hola, soy Nelson Plazas, director del Módulo Político-Económico. En el segundo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás se componen elementos básicos en la formación del abogado. Para esto contamos con espacios académicos como teoría general del proceso, teoría del Estado y la Constitución, derechos humanos y derecho administrativo general y colombiano. Este semestre busca afianzar los conocimientos que se tienen sobre el ser humano, la persona, el ciudadano, frente al Estado y asimismo todas las garantías que tenemos para garantizar nuestros derechos. De esta forma les doy la bienvenida a los estudiantes de segundo semestre y recuerden que pueden ubicarnos en el tercer piso de la Facultad de Derecho, donde siempre estamos para ayudarles. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Universidad Santo Tomás Aprendido 330 O Encuentennial Word ra